Señor queremos agradecerte tu amor inmerecido Dios Ese amor que nos demuestra que fuiste por nosotros, que nos buscaste Señor Nos acogiste Dios, nos lavaste, nos limpiaste Señor Y es por eso que cantamos Señor este día de tu gran amor Señor Cantamos de tu misericordia Dios En el nombre de Jesús te agradecemos Señor Gracias bendito Dios por tu amor Gracias porque tienes Señor siempre cuidado de nosotros Dios No olvidaré a un recuerdo Cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad Yo me rendí Me diste paz y un futuro Mi corazón ahora es tuyo Tengo amor solo porque me amaste a mí Y te amo Cristo te amo Yo te amo Porque me amaste a mí Tu sacrificio aún me conmueve Tu sacrificio aún me conmueve Fuiste a la cruz porque me amas Vivo estoy Vivo estoy Vivo estoy Solo porque me amaste a mí Vivo estoy solo porque me amaste a mí Yo te amo Yo te amo Porque me amaste a mí Tú 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 me amaste a mí Nada me puede apartar de tu amor Dios Quién podrá separarme de tu corazón Nada me puede apartar de tu amor Dios Tuyo soy, Tuyo soy Nada me puede apartar de Tu amor Dios ¿Quién podrá separarme de Tu corazón? Nada me puede apartar de Tu amor Dios Tuyo soy, Tuyo soy, Tuyo soy Y Te amo, Cristo Te amo Yo Te amo Porque me amaste a mí Oh sí Señor Yo Te amo Cristo Te amo Y Te amo Porque me amaste a mí Oh me amaste primero Señor Oh 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 Tú me amaste a mí Señor Y Te amo Y Te amo Cristo Te amo Yo Te amo Porque me amaste a mí Gracias Señor Por amarnos Dios Por la forma que muestras tu amor Señor a nuestra vida Dios Te amo Te amo Jesús Te amamos Dios A pesar de las circunstancias Señor A pesar de los problemas A pesar de las dificultades Tú sigues siendo Dios Y Te amamos Cristo Y lo vamos a declarar esta noche Cristo yo te amo Cristo yo te amo Levanta su voz y dígalo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Jesús Y no sé Dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido A un Dios A un Dios A un Dios Que me ama En Cristo yo te amo Y dígaselo a Él Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Digno de mi amor Digno de mi amor Digno de mi alabanza Digno de mi canción este día Señor No hay nadie como tú No existe nada Ni nadie más grande que tú Señor Y a ti te alabamos Jesús No sé qué hubiera pasado En mi vida Señor Si no te hubiera conocido Vamos a cantar Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido A un Dios Que me ama Que me ama Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido A un Dios A un Dios Que me ama Y adórenlo Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido A un Dios Que me ama Y yo a ti no hubiera conocido Te amamos Jesús En Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como yo Mi Señor Y no sé dónde estuviera Si yo a Ti no te tuviera Y si no hubiera conocido A un Dios A un Dios que me ama Y no sé dónde estuviera Si yo a Ti no te tuviera Y si no hubiera conocido A un Dios que me ama A un Dios que me ama A un Dios que me ama Que nos ama Amén Y amén Amén